Para los que viven en zonas de alto riesgo, las experiencias vividas con los desastres naturales son cada vez más alarmantes y sus efectos angustiantes. Muchos organismos de ayuda humanitaria colaboran de buena voluntad en estos momentos de emergencia y rehabilitación y coinciden en que en una etapa de emergencia es necesario proveer lo básico para la sobrevivencia humana, alimento, abrigo y albergue. CHF Internacional, una organización con larga trayectoria en apoyar iniciativas de transformación comunitaria, ha trabajado en más de 30 países proveyendo asistencia después de desastres. Como parte de su respuesta ante una emergencia, CHF construye albergues temporales para luego transicionar a la construcción de soluciones permanentes. La experiencia vivida en estos sitios de desastre y emergencia ha logrado identificar algunos elementos que en la práctica pueden ayudar a trascender de la tragedia a un tiempo de solidaridad y esperanza. La ventaja de los albergues temporales es que se lo construye en cuatro horas y utilizamos material local, o sea los materiales que tenemos a la mano, o sea no tenemos que de pronto importar material para poder atender un caso de emergencia. La última desgracia que nosotros tuvimos presente fue en Perú, y en Perú hasta la presente fecha ya ha transcurrido un año del terremoto y vemos que existen albergues que todavía la gente sigue viviendo en él, o sea le han dado el mantenimiento, el uso apropiado y bueno, la vida continúa después de esa emergencia. Centroamérica es conocida como una de las regiones de mayor riesgo en temporada lluviosa. Cada año, cientos de familias sufren graves pérdidas en sus viviendas y pertenencias, incluso hasta en la pérdida de seres queridos. Por ejemplo, en el municipio de San Francisco, las fuertes lluvias han causado inundaciones y muchas familias han perdido sus viviendas. El agua estaba crecida hasta las ventanas de las casas, donde pueden haber, hay señales todavía en las paredes de las casas, y el agua corría pues con fuerza hacia abajo y la gente había entrado en una crisis nerviosa, había entrado en un pánico. CHF busca apoyar a las familias más afectadas y una de ellas estará construyendo un albergue transitorio familiar. Ellos reconocen que tomará tiempo volver a tener las condiciones para construir su propia casa, pero están interesados en tener un espacio propio que les ofrezca algo. El albergue es seguro mientras pasan las lluvias y les permita mantener a su familia bajo un mismo techo. Estamos muy incómodos, los niños no pueden dormir, qué calor, qué zancudo. Es triste estar así, no se puede seguir en esta situación. El primer paso es ubicar un terreno apropiado que sea seguro y no inundable. Para un albergue temporal se necesita básicamente madera, un plástico especial que utilizamos, se puede utilizar zinc en la parte de la cubierta o el mismo plástico puede servir como cubierta. Básicamente son los materiales más utilizados y un poco lo que son los áridos para hacer el suelo cemento y el cemento por consiguiente. El material más importante en esta construcción es el material de forro, un geotextil especial que es liviano y fácil de manejar y además es resistente al agua, al viento y al fuego. En cuanto a las dimensiones del albergue, se procura establecer un promedio mínimo de 3.5 metros cuadrados por persona albergada. Se arma la estructura de paredes y se colocan refuerzos. Luego se coloca el geotextil para que se estire lo suficiente y se refuerza para evitar su deformación. Se hace la mezcla de cemento, arena y piedras para afianzar los postes principales. Cuando ambas paredes han sido colocadas, se arman y refuerzan las paredes laterales para darle rigidez a toda la estructura. Colocadas todas las paredes, se coloca la puerta, ventana y la malla zaranda en los esquineros superiores de las paredes para facilitar la circulación del viento. Para colocar el techo, se colocan los soportes principales de la estructura y luego los soportes intermedios. Después, se procede a colocar las láminas. Para el piso, se utiliza una mezcla de suelo y cemento, controlando la humedad para que sea manejable. Se puede aplicar el mismo procedimiento para hacer una acera exterior que ayuda al control de la humedad. El albergue terminado se puede habilitar al día siguiente, permitiendo que el suelo de cemento se endurezca. Una enorme ventaja de construir este tipo de albergue durante una emergencia es que la familia afectada puede estar junta y muy pronto en su propio espacio bajo el consuelo y calor de sus propios familiares y pertenencias. Para garantizar una respuesta oportuna, CHF Internacional ha establecido alianzas de cooperación con organizaciones tales como la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América, la Oficina Federal de Desastres y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, quienes al igual que nosotros, comparten el principio de reintegración familiar como un catalizador para una reconstrucción efectiva. Tanto para ellos como para nosotros, la satisfacción de nuestro trabajo se refleja en la sonrisa de las familias que miran en su albergue temporal la oportunidad para la construcción de un mundo mejor para los suyos. Yo les agradezco mucho y gracias por todo lo que han hecho por mí porque me han sacado de un apuro que no lo esperábamos. Se siente tranquilo uno vivir así y se siente cómodo, se siente bien, bien macizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.